Los jarabes no sirven tanto realmente. ¿Ah, no? Pues, hay muchos jarabes que tienen más efectos adversos que beneficios. Alguna vez tuve un niño que le dieron un jarabe para la tos y empezó a alucinar que había arañas en sus manos. ¡Cállate! ¿Cuál era ese jarabe? Se puede decir maravilloso. Sí, dile. No, porque no se les vaya a antojar a muchos el alucín. Es de la familia de los histiaciles, ¿no? Pues es el histiacil. Pero es que ves que hay varios ya. Ajá. Y efectivamente, un efecto adverso es alucinaciones visuales en pediatría. No es un efecto adverso común que pase en 50 cada 100 niños, no. Igual le pasará en menos del 1%, pero a mí ya me tocó ver un niño que veía, una nena de tres años que veía arañas en sus manos y lloraba horrible y era el jarabe. Y la verdad es que ni siquiera iba viendo arañas en sus manos. O sea, sin tos, pero con tos y tos. No, o sea, tos y alucinación. Así es. ¿Por qué la tos se intensifica en las noches? Porque, a ver, por ejemplo, Mario está bien en el día y en la noche ahí viene el ataque de tos. Hay una cosa muy interesante. La tos en la noche, mira, la noche baja un poco la temperatura, los niños se acuestan, los mocos pueden echarse para atrás y pegar en la faringe. Empezar a despertar más tos. Pero realmente también en la noche, yo le digo a muchas mamás, en la noche nos preocupa más todo. Si tienes una deuda, en la noche te acuerdas el doble, ¿no? O cuestiones que te preocupan en la noche se desencadenan mucho más. Y en la noche no hay ruido y lo único que escuchas es... Es la tos, o sea, puede ser que en el día esté tosiendo y no lo notas. Es que a veces pasa que de repente en la noche tos y despierta el niño está como sin nada y lo observas bien y está tosiendo también durante el día, ¿no? Entonces, creo que es una respuesta complicada. De que si en la noche empera mucho la tos.